Buen día hermanas, bendiciones, agradecidas con el señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar en nuestro programa con ojos de mujer. Bendiciones para todas mis hermanas que nos escuchan por Facebook, por sello, por Radio Integral, de cualquier parte del mundo. Están nuestros hermanos de Colombia, de Panamá, de Chile, de Argentina, por supuesto de México, de la ciudad de Guadalajara. De cualquier parte que nos estén escuchando, sean bienvenidos a su programa con ojos de mujer. También vamos a dar oportunidad para nuestra hermana que nos va a dirigir en la oración para iniciar nuestro programa. Adelante, hermana. Señor y buen Dios, que damos las gracias a Dios por este día, primeramente por esta oportunidad. Dios, que usted nos permite, Señor, de escuchar este programa, Señor. Pedimos a ti, Padre Celestial, que sea usted bendiciendo este tiempo, Señor. Que esa palabra, Señor, que nuestra hermana trae, oh Dios, venga sazonada, Padre Celestial, y que podamos tomar, oh Dios, ese sabio consejo para nuestras vidas, oh Dios, para llevar una vida en obediencia, Padre Celestial, amándole cada día, Señor. Gracias te damos por la vida de nuestra hermana, Padre Celestial, y en tus manos dejamos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermana. Gracias por su oración. Damos un saludo a nuestro hermano Gregorio Padrón López, que está viendo el video, a nuestros hermanos de sello, a nuestra hermana Salomé, nuestra hermana Aranza Narváez, Alma Danixa, número 23, emisora FM Radio Integral, Sergio de Venezuela, Jorge Díaz, a nuestra hermana Rosy, Jesús Ornelas de Colima, María Areli Vidal, nuestro pastor Osvaldo Arias, Rafael Duarte Casas, nuestra hermana Rosa Parra de Merezville, California, y nuestro hermano Tito Arias. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos al programa de este día. También un saludo a nuestra hermana Irene Valverde, que está viendo el video. Bueno, hermanas, nuestro tema de hoy, vamos a hablar de poner nuestra delicia en Jehová. Vamos a leer el Salmo 37, 4, que dice así. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Este es un tema precioso que a mí, en lo personal, me gusta mucho, hermano, poner nuestra delicia en Jehová. Voy a leer otras dos versiones. Este mismo texto. Un poquito mal de la garganta, hermano, disculpen. Que dice así. Disfruta pensando en Jehová, y te dará lo que pide a tu corazón. Es la... Jerusalén, y en la Biblia comentada dice, Pon tus delicias en Jehová, y él te otorgará lo que tu corazón busca. Es un tema precioso, hermanas, que vamos a hablar sobre él, meditar. Y les voy a pedir a las hermanas su apoyo, que comenten, que hagan sus comentarios, sus preguntas. Un saludo también para nuestra hermana Dora Gutiérrez. Dios bendiga, hermana, y nuestro hermano Antonio Sarabia. Están viendo el video. Pon tu delicia. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Este verso a mí me gusta mucho, hermanas, porque yo he experimentado lo que es poner mi delicia en Jehová. Poner mi delicia en Jehová es alegrarme, es disfrutar el estar con el Señor, es disfrutar su palabra, es disfrutar la vida en Cristo, es disfrutar el servicio al Señor, todo lo que hacemos disfrutándolo. O sea, que sea lo primero en nuestra vida, lo más importante, que le hallemos el sabor, que seamos felices haciendo esto, hermanos, que seamos felices en la obra del Señor. Para mí eso es poner mi delicia en Jehová. Dice, y él concederá las peticiones de tu corazón, él te dará lo que tu corazón busca. Aquí vamos a enfocarlo de una manera más terrena, lo vamos a poner como comparativo con lo que es el matrimonio. Dice, pon tu delicia en Jehová. Cuando mi esposo, cuando para mí el primer lugar lo tiene mi esposo, cuando yo me enfoco en lo que a él le agrada, en complacerlo a él, en mirar sus necesidades, lo que a él le interesa, lo que para él es importante, entonces como consecuencia, mi esposo va a estar contento conmigo y me va a conceder lo que yo quiero. Se va a preocupar por lo que a mí me gusta, me va a corresponder. Es así, así mismo como con el Señor, hermanos. Cuando nosotros agradamos a Dios, cuando Dios nos ve el interés que tenemos en él, que él es el primer lugar en nuestra vida, que las cosas de Dios son lo más importante para nosotros, y no nomás que lo hacemos por deber, por conocimiento, sino que disfrutamos el servicio a Dios, disfrutamos obedecer su palabra, sus mandamientos. El Señor se agrada de nosotros, entonces, él nos va a conceder lo que nosotros queremos. Él nos conoce lo que nuestro corazón anhela, lo que nuestro corazón desea. El Señor nos va a contestar. Un saludo a nuestro hermano Martín Silva, también está viendo el video. Dios los bendiga, tu hermana Lucy. Entonces, hermanas, hacía la comparación del matrimonio. O igual, cuando nosotros como padres tenemos nuestros hijos, y nuestros hijos se portan bien con nosotros, hacen lo que nosotros queremos, son excelentes hijos, les vamos a dar lo que ellos quieran, lo que a ellos les guste. ¿Por qué? Porque nos tienen contentos, porque estamos complacidos. Y algo muy importante, cuando nosotras como esposas, nos enfocamos en nuestro pozo, lo ponemos en primer lugar, o nuestros hijos con nosotros hacen de igual manera, entonces nosotros les vamos a conceder lo que ellos quieran. Pero, ¿por qué? Hay algo importante ahí, hermanos, porque si ellos están actuando correctamente con nosotros, pues son hijos buenos. Y nosotros nos agradamos, nos complacemos, y podemos darle lo que ellos pidan, porque no les va a hacer daño, porque se lo merecen, porque se lo han ganado. Entonces, es bien importante que analicemos esta parte, de cómo, analizándolo aquí, nuestra vida diaria, podemos entender un poquito cómo Dios se agrada cuando nosotros ponemos nuestra delicia en Jehová. Es algo precioso, le encontramos el sabor a la vida, le encontramos, hacemos las cosas con gusto, con ánimo, no nos cansamos. Ayer mirábamos el tema de hacer el bien sin cansarnos, que a su tiempo cegaríamos. Dice la palabra que vimos ayer, y es así. Poner nuestra delicia en Jehová es lo mismo, es hacer las cosas con gusto, con alegría, disfrutando la vida en el Señor. Voy a, si está mi hermana Rosa por ahí, a ver que nos dé su opinión, que nos hable un poquito sobre poner su delicia en Jehová. Adelante por ahí mi hermana Rosa Parra. Cambio. Un saludo para nuestro hermano Boris Sepúlveda Molina, que está también viendo el video. Creo que por ahí no está mi hermana Rosa, a ver si quiere participar mi hermana Danixa, mi hermana Rosy, mi hermana Sandra. Adelante. de su esposo, usted ponía el ejemplo de su esposo y decía así, así mismo, ¿verdad? Tenemos que ser nosotros de tal manera, el querer, tener esa confianza plena en Dios y saber, ¿verdad? Que Él va cada día a darnos esa tranquilidad, esa paz y es allí donde nosotros debemos confiar en su palabra en todo momento, aun cuando las cosas de momento no sean, ¿verdad? como nosotros de nuestro pensamiento humano de momento crea, nos vamos a la palabra, ahí nos deleitamos en su palabra y sabemos que de alguna manera, ¿verdad? En ello descansamos, en ello descansamos, deleitarnos en todo momento en esa palabra, en el estar como, como quererle, serle fiel, querer serle fiel y seguir su paso. Creo que allí también, ¿verdad? cuando nos deleitamos en su presencia, cuando nos deleitamos en aquellas cosas que realmente son importantes que sabemos que es su voluntad, que es agradable y perfecta allí, ¿verdad? El Señor dará conforme a su voluntad o a lo que nosotros hemos pedido nuestro corazón lo conoce, pero también es una manera en la cual nosotros debemos aprender a confiar plenamente, seguirnos deleitando en su presencia hasta que el, ¿verdad? De aquellas peticiones de nuestro corazón el cambio. Amén, hermana Danix. Un saludo para nuestro hermano Jesús Ornelas que está viendo el video también. Sí, es importante. Yo creo que si les preguntáramos a nuestros esposos qué tan importante es que nosotras como mujeres de Dios, como esposas, tengamos nuestra delicia en nuestro esposo, que él sea lo máximo, que él se dé cuenta, él esté consciente. Yo soy lo más importante para mi esposa. Ella se preocupa por mí, estoy en primer lugar en su vida, antes que mis hijos, antes que la casa, antes que todo, es el esposo. Entonces, yo creo que un esposo contento con una esposa que se preocupa por él, que le hace su comida a tiempo, su ropa, que considera sus deseos, sus gustos, sus anhelos, que está en primer lugar él para todo. Entonces, pues, va a ser un esposo contento, un esposo agradecido y nos va a tratar bien y nos va a dar lo que él sabe que nos gusta a nosotras, con qué nos hacen felices y yo creo que no va a tener ningún problema para hacerlo, pero él está confiado. Dice, esta mujer que me ofrece todo, que se goza conmigo, que está contenta conmigo, que está alegre conmigo, va a tener la confianza también de que es una mujer fiel, que no le va a fallar, que no va a poner a nadie antes que él. Es una relación preciosa, hermanos. Entonces, él me va a tratar bien a mí, me va a conceder las peticiones de mi corazón, esos deseos que yo tengo acá, las cosas que a mí me gustan en la vida aquí en el, ¿cómo se dice? En vida secular, aún esos pequeños detallitos, él me los va a conceder. ¿Por qué? Porque es un esposo que está contento, es un esposo que está confiado y que sabe que con su esposa no tiene pérdida. Así es el Señor con nosotros cuando sabe que nuestra delicia está en él. Hermanos, voy a comentar, acabamos de regresar nosotros de Estados Unidos y visitamos una familia en Oregon, una familia que apreciamos mucho, pero yo veo a esa esposa, esa mujer, se llama nuestra hermana Gloria, ella tiene su delicia en Jehová. la he visto por años esforzarse en la palabra de Dios en tratar de cumplir los mandamientos del Señor y ahora que después de años de verlos, de tratarlos, veo su esposa, su esposo, perdón, que antes estaba pasando como que por un proceso, ahora está de lleno en la iglesia, todos los días casi, creo que nada más un día tienen que no están y la veo a ella, es una mujer preciosa, una chaparrita preciosa le digo yo, es como que un deleite llegar a esa casa hermanos, porque hay siempre comida caliente, recién hecha, aún a mí me gusta llegar, me pongo contenta cuando voy a llegar a esa casa porque ella tiene mucho cuidado con su casa, con el alimento, siempre cocina cosas frescas, muy rico, pero yo la he observado por años que ella tiene su delicia en Jehová, espera en Jehová y trata de cumplir los mandamientos, los preceptos y el Señor la ha recompensado, tiene ahora un esposo como que de tiempo completo sirviéndole al Señor, más bien, él tiene su trabajo pero sirve al Señor todo el tiempo que le queda, sus hijos, creo que el mayor tiene como 14 años, aunque al principio me comentaba que se le revelaban a mi mamá todos los días en la iglesia, todos los días en la actividad, pero ahorita los niños como que ya agarraron el ritmo, ya le encuentran sabor, ya participan con ellos, yo digo, esta hermana que ha puesto su delicia en Jehová, el Señor le ha concedido a un esposo ahí, a unos hijos con bonito espíritu de los niños, todos ellos y sirven al Señor, ya han encontrado como que el agrado, el gusto también en participar con papá y mamá en la iglesia, en el trabajo de la iglesia, en las cosas de la iglesia y veo una familia preciosa, pero a una mujer que ha puesto su delicia en Jehová y veo el fruto, entonces yo sé de manera personal que es así, que es bendición tremenda poner nuestra alegría en Dios, en el trabajo de Dios, pero lo veo como palpable en esta hermana, un ejemplo de una persona que ha puesto su delicia en el Señor, que su esposo está ahí, que sus hijos están ahí, que su casa está estable y hay felicidad en esa casa, hay tranquilidad, hay paz, hay bendición, aún bendición económica, bendición de todo tipo, entonces poner la delicia, nuestra delicia en Jehová trae grande bendición para nuestra vida, para nuestra familia. Un saludo para Misionero José, que está viendo el video también, a nuestra hermana Karina Leiva también, que Dios la bendiga y también la invitamos a participar con sus comentarios. Amén hermanas, entonces es precioso poner nuestra delicia en Jehová. Vamos a dar oportunidad un saludo también a Leonie Antonio Cortés, que está viendo el video, a invitar a nuestras hermanas de Salita, si alguien quiere hacer algún comentario, adelante. Hola, Dolores, disculpa, me agarraste, ando en la calle, pero aquí escuchando el programa y tratando de dar una aportación. Bueno, y su delito que ya tiene en Jehová, ahorita que lo explicabas, pues uno va aprendiendo y deleitarse. Normalmente nosotros como hijos de Dios siempre venimos ante Él pidiéndole, pidiendo que cambie nuestro esposo, nuestros hijos. Por aquí la palabra dice deleítase. Un deleite es como cuando uno come un postre rico, que lo come, lo saboreas, es un gusto, un gusto comértelo y luego disfrutas lentamente. pues el Señor dice, el punto deleite en Jehová es en conocerlo, en saber que Él es fiel, que estamos seguras en Él, que aunque las cosas no funcionen así en nuestra casa, Él es nuestra delicia porque en Él lo tenemos todos. Entonces, cuando el Señor nos mira y nos deleitamos en Él, que es un gozo, dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón como hijas agradecidas, como hijas confiadas en Él y pues veía el testimonio que daba de esta hermana y es un reto, un reto como hijas de Dios deleitarnos en Él porque a veces condicionamos al Señor si me das esto Señor, si cambias a mi esposo, si mis hijos te sirven, pero vemos que es lo contrario, que si nosotros, como dice la palabra de Dios, la mujer sabe y edifica su casa, si nosotros buscamos deleitarnos en Él por la sencilla razón que Él es nuestro Padre, que es nuestro Salvador, las cosas van a cambiar, aún la atmósfera de nuestro hogar, la sabiduría hasta del alimento que servimos, cuándo nos servimos y pues la gente que llega a nuestro hogar puede mirar y sentir que ahí hay una atmósfera diferente y todo empieza con que la mujer se deleite, que sea un gusto. Hay una alabanza que dice es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeada de tu santidad y amor. Bueno, es un reto grandísimo y aprendiendo antes de pedir, antes de hasta cualquier otra cosa, deleitarnos en Él, en el amado, precioso, que Dios te bendiga, hermano. Bueno, es un reto grandísimo y aprendiendo antes de pedir, antes de Dios. Amén, hermana Rosa. Así es. Debemos de rendirnos a Cristo, someternos a Él. Es algo importante. Antes, como decía mi hermana, a veces cuestionamos a Dios o le pedimos a Dios o... Pero no es así. Debemos de entregarnos, de rendirnos al Señor. Y ahorita vamos a leer en hermanas... En Juan 15 del 7 y 8 cómo es importante la palabra Dios es preciosa y nos ilumina. Ah, pero antes voy a darle un saludo porque me da mucho gusto ver a nuestra hermana Vanessa Sánchez. A nuestra hermana también Merari. No, Sarai. A Sarai Sánchez. A nuestra hermana Karina y nuestra hermana... Ahí estaba Karina en Cuevas. Nuestra hermana Karina Cuevas. Que Dios las bendiga a mis hermanas que se han unido. Qué bueno. Me da mucho gusto ver aquí a nuestra hermana Vanessa y nuestra hermana Saraí de Ensenada, Baja California. Así es, hermana Rosa. Vamos a leer en... San Juan 15 7 y 8. Lo vamos a leer hasta el 17 pero vamos a empezar con estos dos versos. Dice, si permaneciéres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis y os será hecho. Pero dice el Señor, si permaneciéres en mí y mis palabras en vosotros y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis y os será hecho. pero aquí el Señor ya tiene una garantía. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, el Señor tiene ya la garantía de que no le vamos a fallar y que lo que vamos a pedir es justo. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la voluntad de Dios, porque conocemos al Señor, porque conocemos su naturaleza, porque Él ya forma parte de nosotros. Entonces, vamos a pedir lo que conviene, lo que es correcto. el Señor ya tiene una garantía en nosotras. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, nosotros obedeciendo, obedeciendo la palabra de Dios, pues estamos seguros y el Señor está con nosotros y nos va a conceder las peticiones del corazón. Así como comentaba mi hermana Rosa, que nosotros muchas veces pedimos y condicionamos a Dios cuando no es así, hermanas, nosotros debemos de darnos completas al Señor en nuestra alma, mente, corazón, toda nuestra fuerza. No solamente darnos al Señor, sino disfrutar. Así que sea nuestra delicia, nuestro mayor gozo, servir al Señor, obedecerle, porque sabemos que allí hay vida y hay vida en abundancia. antes de seguir adelante, le voy a dar lugar a otra hermana que quiera participar. Un saludo a nuestra hermana también, Noemí Meléndez, que se unió, que quiera participar, hacer su comentario en Salita. Adelante. 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 Estoy escuchando, aprendiendo, y creo que Dios nos hace meditar en lo que estaba diciendo usted, mi hermana. Deleítate. Así mismo, Chihuahua, creo que Dios nos dice muchas cosas. Cuando nos deleitamos en algo, es porque queremos estar en eso, ¿no? Queremos estar y nos deleitamos en, y veo que Dios nos dice que nos deleitemos en Chihuahua, que si nos deleitamos en él, él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero, cuando nos estamos deleitando en él, yo creo que las peticiones de nuestro corazón van a ser, van a ser acordes a quienes nos estamos deleitando. Por eso también dice que nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y también me recuerdo que decía de este David, de David, que él era un hombre conforme a su corazón. Y creo que también nosotros si nos deleitamos en él, pues va a ser eso, ¿no? Y bueno, creo que la palabra reargüe a muchos, nos enseña a muchos en quién tenemos nuestro deleite. y bueno, también se puede juntar con el versículo que dijo al último, todo esto. Vamos a pedir conforme a que nos estamos deleitando, porque eso también es nuestro deleite. Y también amén, hermana Rosy. Voy a leer aquí un mensaje que dice, misionero Joseph, oren por las misiones en la India. La India necesita salvación. Pastor y misionero José de la India, ministerios de Patmos. Amén, hermana, hay que orar por esa petición. Así es, hermana Rosy. la palabra de Dios nos dice, siguiendo la lectura ahí en San Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nos está hablando el Señor del amor. Vosotros, fíjese, hermana, qué precioso dice aquí la palabra de Dios. vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. El Señor nos dice, vosotros sois mis amigos. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, ya alcanzamos que el Señor nos considere sus amigos, ya no sus siervos, sino amigos de Dios porque estamos en su voluntad, porque nos deleitamos con Él, hermanos, porque disfrutamos la vida en Cristo, porque lo tenemos a Él como justo, como todo para nosotras. Que de Él proviene nuestra salvación, de Él proviene nuestra bendición, todo lo bueno proviene del Señor. es cuando nosotros nos deleitamos, cuando hemos entendido, hemos aceptado a Dios nuestra vida y quién es Él y quién es lo que Él nos da, qué es lo que Él provee para nosotros. Entonces, cuando hemos llegado a entender a esto, a conocer, a comprender, es algo tan profundo, tan precioso, tan hermoso, en esa condición ya el Señor dice, los puedo considerar mis amigos. Un saludo para nuestro hermano Ángel Domínguez que está viendo el video, es un joven, pero qué bueno que está aquí para que vaya entendiendo cómo pensamos, cómo sentimos las mujeres con respecto al Señor, a la vida en Cristo. Doy otra vez oportunidad en Salita que alguien se quiera expresar, comentar o preguntar. Adelante. Hermana Dolores, otra observación, otra intervención. Considerando la analogía que presentaste de dedicarnos en Cristo así como nos dedicamos con nuestro esposo o deberíamos, también nosotros como mujeres podemos darle en la iglesia y deleitarnos en Dios o servirle a Él, usar en la iglesia y menospreciar a nuestro esposo o no darle lugar. Y así como nos deleitamos en el Señor viniendo en reconocimiento, pues así debería ser la relación del respeto, ¿no? El mismo deleite que tenemos en Cristo como decía nuestra hermana Rosy, nos alinea nuestro espíritu en cómo tratar a nuestro esposo porque Él es el representante de Cristo en nuestro hogar. Entonces una mujer que se deleita en Cristo debe respetar a su esposo o debería morir y también a su medida deleitarnos y reconocerlo y sentirnos protegidas y amadas. Viene una cosa con la otra pero también te digo caemos en el engaño de sentirnos muy deslecidas o deleitándonos en Cristo pero faltando al mandamiento de respetar y someternos a nuestro esposo. Es mi comentario acá. Amén, hermana Rosa, no más que ahí ahí sí, sí, ciertamente hay un engaño porque deleitarnos en Cristo es deleitarnos en su palabra, es vivir su palabra. Entonces si yo me deleito en Cristo, me deleito en su palabra es porque su palabra mora en mí y yo voy a obedecer. Yo estoy practicando, estoy entendiendo su palabra y estoy practicando su palabra y su palabra me dice en Proverbios 31 y dice darále ella bien y no mal todos los días de su vida. También me dice la ley de clemencia está en su lengua. O sea, la palabra de Dios dice honra a tu esposo también respétalo, reverencialo. Entonces si yo me deleito en su palabra es porque yo voy a cumplir su palabra. No, no la voy a tener como un conocimiento aquí, no, la voy a practicar. Es cuando nos deleitamos en Dios, cuando hacemos lo que está escrito, cuando cumplimos su palabra. No nada más es venir a la iglesia o leer la palabra y decir, ay, qué bonito me siento con el Señor. El deleite es vivir la palabra de Dios y disfrutar vivir la palabra de Dios. O sea, cuando yo siento que estoy cumpliendo sus mandamientos y me gozo y disfruto, ese es mi deleite en Dios. No leerlos como conocimiento y hacérmela disimulada y tratar mal a mi esposo, ignorarlo, menospreciarlo, o desatender mi casa, descuidar mis hijos y nada más como voy a dar un estudio yo y muy incontenta me preparo para dar el estudio pero pues me levanté, mi esposo lo ignoré, no le hice su cafecito, mis hijos se fueron a trabajar sin desayunar, mi casa descuidada y yo deleitándome nada más en el estudio. No. Yo tengo que primeramente yo tengo obligaciones, tengo que atender a mi esposo, que atender a mis hijos, mi casa, todo lo que el Señor me dice aquí en su palabra que debo hacer como mujer de Dios yo lo hago y lo hago con alegría, con gusto entonces me estoy deleitando con el Señor. No puedo nada más en teoría decir que me deleito en leer la palabra de Dios dejando porque aquí en la palabra hermanas el Señor nos dice todo aquí no hay punto perdón que quede fuera si nosotros nos deleitamos en Cristo en su palabra en sus mandamientos es para primero instruirnos y después vivir la palabra de Dios es cuando nos podemos deleitar en Dios poner nuestra delicia es que Dios digo que Dios es bueno que Dios es justo que su palabra es verdadera que su palabra es la que me guía es mi verdad y es lo que yo voy a hacer voy a obedecer su palabra porque es bueno porque Él es sabio yo no soy más sabia que el Señor Él es más sabio que yo y si Él me dice mujer sujétate a tu esposo yo debo sujetarme a mi esposo mujer debes amar a tu esposo a tus hijos debes ser cuidadosa de tu casa es porque es como yo me voy a sentir bien yo voy a estar bendecida aquí con mi esposo con mis hijos en lo material y sobre todo voy a tener la bendición de Dios eso es deleitarme en Dios en su palabra vivirla conocerla practicarla y disfrutarla ¿por qué? porque estoy segura que lo que Dios tiene para mí es bueno también hermanas nuestro hermano Pedro un saludo para nuestro hermano Pedro Rivas nuestra hermana Carolina que ya nos acompaña Ivonne Velasquez y Cristian J. Romero bendiciones hermanos que bueno que están con nosotros Juan Diego Llanos también y nuestra hermana Verónica Catarino que se unió que bueno que están acompañándonos en el programa y damos también oportunidad si hay alguna otra hermana que quiera participar adelante hermana estaba buscando una versión hermana diferente diferente a lo que de lo mismo que se está compartiendo y dice de esta manera la Diosa habla hoy ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos pon tu vida el versículo 5 dice pon tu vida en las manos del Señor confía en Él confía en Él y Él vendrá en tu ayuda dice amarle con ternura ahí está el deleite en su palabra y meditaba mi hermana en que si vemos una planta verdad creo que si hay textos bíblicos que hablan sobre la planta la flor que se marchita vemos que todo ello se va marchitando pero la palabra de Dios siempre va a permanecer viva y es allí donde debemos hacerla viva en cada diario vivir nuestro debemos hacer verdad que esa palabra se haga en nuestras vidas como usted bien lo explicaba no solamente decir las palabras sino vivirla más que ellos verdad vivirla en el saber que si de momento no llega esa respuesta o no esa respuesta de nuestras vidas debemos mantener la confianza no quedarnos allí pues todas achicoparadas o algo porque no ha contestado Dios las peticiones de nuestro corazón sino seguirnos deleitando porque eso aparte de deleitarnos en su presencia eso nos va fortaleciendo nos va dando madurez espiritual nos va creciendo crecer madurando así que creo yo que es una manera bonita también de deleitarnos en todo tiempo en su presencia y este cada amanecer cada amanecer que sabemos nosotros que tenemos vida en decir señor cuánto tú me estás amando cuánto tú me estás amando deleitarnos aún en esos pequeñitos detalles que Dios hace en cada una de nuestras vidas creo que hace ese hermoso verdad estar en esa comunión en esa presencia el estarnos deleitando deleitándonos en su presencia en todo tiempo cambio amén hermana así es este practicar la palabra de Dios es lo que nos da vida lo que nos hace sentir seguros un saludo para nuestra hermana no sé si hermana o hermana Jessy de Cázares creo que es hermana verdad Dios la bendiga y nuestra hermana Shofra Macron que está viendo el video nuestra hermana que la conocimos desde jovencita Dios la bendiga nuestra hermana damos oportunidad para otra hermana que quiera participar hermanas anímense participen su comentario es importante adelante amén hermanas creo que no 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 este no hubo nadie que quiera participar pues continuamos hablando de lo mismo el salmo 37 dice en el verso 3 confía en Jehová y haz bien y habitarás en la tierra y te apacentará la verdad ayer hablábamos de hacer el bien sin cansarnos aquí en el salmo 37 nos dice confía en Jehová nuestra confianza debe estar en el Señor nuestra seguridad debe estar en Él y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentará la verdad entonces es importante hermanas confiar en Dios poner nuestra delicia practicar la palabra vivir la palabra eso es lo que nos da una garantía lo que nos hace ser felices ser felices viviendo la palabra de Dios practicando la palabra de Dios como decía nuestra hermana Danixa eso nos da crecimiento espiritual porque si no practicamos la palabra de Dios no avanzamos creemos que estamos avanzando pero realmente no lo que nos hace sentirnos bien sentirnos seguras es vivir vivir la palabra de Dios en nuestro diario cada día eso es lo que nos hace estar contentas estar confiadas en el Señor ayer les comentaba el texto que yo aplico diario a mi vida es dice analice cada uno su obra respecto de sí mismo y no de otro es analizarme diario que estoy haciendo yo con respecto a lo que el Señor pide de mí a lo que su palabra demanda de mí estoy cumpliendo su palabra estoy practicando su palabra diariamente yo me tengo que analizar y eso es lo que me hace a mí sentirme bien hermana sentirme feliz si yo estoy cumpliendo con su palabra tengo paz en mi corazón siento que estoy creciendo porque aquellos puntos que en los que estoy más débil yo no los analizo diario estoy fallando en esto me falta prepararme en esto me falta entonces analizar nuestra vida diariamente ¿por qué? porque nuestra delicia es hacer lo correcto es ser agradables delante del Señor que el Señor nos mira y se sienta orgulloso de nosotras que diga mira mi hija mi hija quiere hacer mi voluntad mi hija se esfuerza por agradarme y es algo hermoso hermanas lo vemos aquí nosotras cuando vemos que nuestros hijos se esfuerzan por agradarnos pues nos sentimos felices contentas y él los hijos cuando nos tratan de agradar pues tratan también de esforzarse en hacer lo que sabe que a mamá le gusta que a papá le gusta es importante y es como vamos creciendo a eso se le llama poner nuestra delicia en el Señor en tratar de vivir la palabra de saber primero que es lo que el Señor me pide pide de mí y luego disfrutar haciéndolo amén doy otra oportunidad alguien en salita que quiera participar adelante hermanas gracias bueno hay algo que no me puedo aguantar de decir lo que pasa que hay pequeños que le piden al Señor pero su delicia no está en él y dicen ¿qué pasa? pues Dios no me escucha y yo creo que la importancia del tema de hoy pon así mismo a tu delicia cuando permanecemos en él creo que estamos porque necesitamos de él y nuestra delicia está en él y en hacer lo que nos pide y pues Dios se deleita pero si pides tus delicias no están en Dios tus peticiones tampoco van a estar acordes a la voluntad de Dios porque no permaneces en él porque tu delicia no es él y tus peticiones van a ser quizá en contra de lo que Dios nos pide así el cambio amén hermana Rosía así es en la palabra de Dios que acabamos de leer ahí en San Juan 15 7 dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho entonces ahí está la base hermana si el Señor no nos contesta las peticiones es porque no estamos pidiendo correctamente porque nuestra delicia no está en el Señor hay ocasiones en que vivimos una vida a nuestra manera con nuestras ideas y le pedimos al Señor y nos desesperamos porque el Señor no contesta la petición pero nuestra delicia no está en Jehová tenemos otras prioridades hacemos otras cosas y no nos preocupamos tanto entonces el Señor nos ve si no nos estamos metidas en lo que es de Dios hermanas nuestra delicia no está en Dios tratando de de hacer su voluntad de entender su palabra y pedimos somos como como niñas consentidas que estamos pidiendo algo que no es correcto si no conocemos la voluntad de Dios si no conocemos al Señor realmente entonces vamos a pedir incorrectamente y y no vamos a obtener lo que pedamos porque porque no sabemos cómo pedir porque no conocemos porque no practicamos su palabra porque realmente creemos que que estamos cerca del Señor pero no es así hermanas porque nuestra delicia no no sé dónde pueda estar puede estar quizás en el celular en el Face o pueda estar en las tiendas o pueda estar qué sé yo cuántas cosas en el dinero en la economía en 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 el arreglo de mi casa en la decoración de mi casa dónde está mi delicia yo tengo que analizar qué es lo que yo disfruto más si disfruto más lo del Señor o disfruto más no sé trabajar una carrera una profesión dónde está mi delicia dónde está mi alegría dónde está lo que yo disfruto está en el Señor o está en la economía o está en mi casa dónde está mi delicia si mi delicia está en el Señor o está en otra parte y ahí el por qué quizás este no me conteste el Señor quizás mi delicia está en mi arreglo personal en mi belleza en mi cuerpo en hacer ejercicio dónde está mi delicia es lo que tenemos que analizar por eso la importancia de analizar cada una su obra respecto de sí misma qué estoy haciendo yo o sea qué es lo importante en mi vida quién es importante en mi vida es el Señor es mi esposo soy yo misma es mi aspecto personal es mi economía esas preguntas nos debemos hacer hermanas para saber que nuestro corazón acuérdense hermanas que el corazón es engañoso nos engaña a nosotras mismas creyendo algo que no es entonces debemos ser sinceras analíticas de nuestra propia vida y saber dónde estamos qué estamos haciendo dónde está nuestra delicia Carlos Jacobo Lucero saludos desde Valle de la Trinidad Ensenada Baja California a nuestro pueblo y los invitamos a nuestro valle bendiciones para nuestro hermano Carlos Jacobo Lucero desde el Valle de la Trinidad qué bueno que nos están acompañando desde por allá de aquí de Baja California Dios bendiga mis hermanos y también doy un espacio en salita si alguien quiere hacer otro comentario sobre dónde está su delicia adelante hermanas mi delicia está en el Señor porque he aprendido verdad a poner la confianza en Él ya que antes me apoyaba en mi propia prudencia en las cosas que creía en mi persona que de alguna manera yo las podía lograr por sí sola las podía lograr por sí sola pero ahora que he aprendido a deleitarme cada día en la presencia del Señor en saber que no es para deleitarme para mis propios deseos para mis propios gustos sino para darle la gloria en todo tiempo a Dios así como hay un texto verdad bíblico donde decía el Señor este sí cuando el Señor Jesucristo estaba dice el Señor le dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia en el tengo complacencia creo dice de esta manera y entonces medito en esta en esta parte verdad y es allí donde nosotros debemos siempre meditar en ello que el Señor se complazca en nuestra obediencia que eso esté allí verdad nuestra obediencia todas estas cosas que podamos nosotros deleitarnos y de la de la misma manera verdad digo medito en ello que el Señor también este dirá estás bueno contento contenta lo digo de esta manera de saber que estoy haciendo su voluntad de que estoy buscando de que estoy confiando en él en todo tiempo no apoyándome en mí mismo cambio amén hermana Danixa damos un saludo a Jackie Gil Ortiz que se unió a Oscar de Cristo se unió y nuestra hermana Verónica Zárate Quintero es mi tía Verónica de San José California que bueno que se unió con nosotros en nuestro hermano Oscar de España que Dios los bendiga hermanas les invito a nuestras hermanas de sello de Facebook que bajen el programa sello para que puedan participar para poderlas escuchar de viva voz y si no también pues hagan su comentario pero es mejor que bajen el programa sello para escucharlas para su voz que hagan su comentario su pregunta su aportación damos oportunidad a una hermana más que quiera participar adelante nuevamente aquí estamos no les digo que se anime bueno no ando tan mal ya cada una nos estamos autoanalizando cual es nuestra delicia mi hermana Benito decía que confía en ella misma en sus recursos tal vez en su estudio bueno cada una de nosotros sabemos donde la casa las arreglas y yo ando aquí caminando cuatro millas entonces no es difícil que es mi delicia pero gracias a Dios porque ahí está la palabra ahí está la dirección y ahora corresponde a nosotros redirigirnos en nuestra delicia el Señor dar el primer lugar no es malo todos tenemos que tener cuidado de nuestra casa de nuestra salud pero en primer lugar el Señor y bueno las invito a que nos alineamos nuestro espíritu en primer lugar nuestro Señor y eso es para mí y para todas mis hermanas que están escuchando que se analicen en qué está su delicia algunas tal vez en la cocina en los postres en la tienda en las bolsas cada una tenemos nuestra propia delicia cambie amén hermanas bueno un saludo aquí para mi hermana Sori Rodríguez que se unió caray creo que es la primera vez que Sori nos acompaña me da mucho gusto es mi vecina y hermana en Cristo Dios la bendiga que bueno que está con nosotros le vamos a invitar también a participar y luego nos haga su comentario su pregunta su aportación hermana si hay alguna otra hermana que quiera participar adelante adelante pues viendo todo esto si mi delicia es el Señor voy a pedir a concorde a lo que Dios es su voluntad y si no tengo mis delicias en llevar mis peticiones van a hacer conforme a mi voluntad y creo que bueno ahí está lo que he aprendido amén hermanos entonces resumiendo si nuestra delicia aquí en la tierra está nuestro marido él es el primero en nuestra vida nos preocupamos por él por sus vamos a recibir de él entonces si algo nos está fallando ahí preocupémonos por poner aquí el representante de Cristo en nuestra casa en primer lugar para tener bendición igualmente con nuestros hijos apliquémoslo si estos muchachos tratan de agradarnos pues van a tener bendición y poner nuestra delicia en Cristo voy a terminar de volver a leer es tan importante vamos a tener bendición vamos a saber cómo pedir y el Señor nos va a contestar todo las peticiones de nuestro corazón que que preciosa es la palabra de Dios voy a leer San Juan 15 el 7 y el 8 dice si permaneceis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho si conocemos al Señor si practicamos su palabra si lo agradamos dice pídame lo que quieran y yo les voy a hacer les voy a contestar el 8 dice en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos teniendo la nuestra delicia en que vamos a llevar mucho fruto vamos a hacer de bendición hermanos primeramente para nuestros esposos nuestros hijos nuestros hermanos en Cristo nuestros parientes vamos a llevar fruto vamos a hacer una vid llena de de ramos de uva llevar mucho fruto dice ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos vamos a ser amigas de Dios porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer dice la palabra de Dios en el 16 no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis otra vez y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él Él os lo dé esto os mando que os améis unos a otros también hermanas Jessy de Castro excelente tema para reflexionar mujeres en donde está nuestra delicia amén Wendy Villagrado se unió también nuestra hermana Josefina que Dios bendiga nuestras hermanas y terminamos con el texto que iniciamos hermanas en el Salmo 37 vamos a leer el 3 y 4 confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón y ahí está la llave deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón y tendremos una vida plena feliz en Cristo hermanas Dios las bendiga que ha sido su programa con ojos de mujer en el tema donde está tu delicia y le damos oportunidad a nuestra hermana que nos va a despedir en oración adelante amén mis hermanas muchas gracias muchas bendiciones mis hermanas hermanas Dolores me permite usted que de esta manera quisiera hacer la oración al Señor que fuera verdad es de siempre siempre nuestra petición al Señor que pudiéramos decirle de estas palabras pero lo diré de manera cantada diciéndole al Señor de esta manera mi anhelo es buscarte día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu Señor mi anhelo es buscarte día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu Señor en tu presencia hay plenitud de gozo en tu presencia delicias a tu diestra por siempre y para siempre me gozo en tu presencia cada día queremos deleitarnos en tu presencia Señor le damos las gracias Padre Celestial por este tiempo Señor compartido gracias Padre Celestial porque sé que esta enseñanza Señor nos hace recordar Padre Celestial que en tu presencia debemos deleitarnos cada día de nuestras vidas Señor en cada momento Padre Celestial gracias Padre Celestial porque sé que a través de ello usted muestra su amor para con nosotros oh Dios para que aprendamos cada día Señor a confiar en usted oh Dios aún Señor en medio de toda tempestad de toda adversidad Padre Celestial debemos mantener esa confianza deleitarnos en usted oh Dios agradecemos oh Dios por este espacio Señor por la vida de nuestra hermana Señor gracias te damos oh Dios en el nombre de Jesús Amén amén hermana gracias por la oración Dios los bendiga hermanos este ha sido su programa de hoy de ojos de mujer nos vemos la próxima semana jueves primeramente Dios de nueve y media a diez y media y viernes de nueve y media a diez y media bendiciones para todas mis hermanas gracias por estar en el programa que Dios me las bendiga me las bendiga Gracias por ver el video.